Música Pues esta es la continuación La continuación de nuestro video del reto de canela Anteriormente Rodrigo vomitó Aguante Pero es que él es una marica Y es muy sensible Con los sabores fuertes Haré como que no vi eso Y me toca a mí No es mucha, pero igual es canela Y voy a intentarlo No me veré tan patética como él, obviamente Eso ya lo veremos Aquí tenemos agua, estamos listos para lo que sea Esperamos que todo salga bien No me escupas, ¿eh? Pásatela No mames a la cámara, ¿no? No Pásatela Pásatela No mames a la cámara de la boca No mames a la cámara de la boca ¡Qué nerviosa! ¡Qué nerviosa! ¡Haz así! ¡Ugh! ¡No! Solo salió horrendo No pude ¡Haz así! ¡Ah, no hiciste! ¡Es caca! ¡Ves caca! Dios secando por la boca ¡No! ¡No me acordes de ese video! No, pues no me ocurrió nada Debemos entenderlo otra vez Con más canela esta vez Ya, con el bote No, hay que meter bien la cuchara Miren, es que Lo que ocurrió fue que Me llené la boca de baba antes de eso Entonces la humedecí Y creo que por eso el polvo no me hizo No me hizo hacer el ridículo A ver, aguanta Pásatela, pásatela, pásatela Es que me voy a escupir Respira y piensa en otra cosa No, pero respira Para que ya no vomites No, ya Si quiero vomitar No, respira Respira profundo No, ya se manchó Ya me... ¿Eh? Ya Júgate Sigo muy manchada A ver De... De la lengua y de los chiles de abajo Te dije que se estaba en culero Listo Pues eso es todo, ¿no? ¿O quieres hacerlo de nuevo? No ¿Quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Ya no tenemos canela Ese es el problema No, ya no quiero Ya no hay agua Bueno, pues ya Entonces tengo que despedirme Adiós I do what I like Just what I like And how I love you I'm going to some ponies blancos I'm going to some ponies blancos I'm going to some ponies blancos